Bueno, Berni Chávez para la Villa Deportivo Impacto Deportivo, comentaba un poquito primero cómo lo recibió Villa Carlos Paz en esta presentación oficial de la apertura. Bueno, Carlos Paz para mí es especial, siempre tengo muchos amigos acá, mucha gente conocida y bueno, la mayoría de los equipos de Super 3.000 están por acá, así que es muy lindo, un evento diferente, acercarse a la gente, acercarse al público, es lo que estamos buscando hace rato con el Super 3.000 y bueno, si bien tiene obviamente sus cosas por mejorar, creo que está muy bueno poder hacerlo y que la gente se prenda. Contamos un poquito la curiosidad que te pasó en el CERES hoy. Ah, sí, venía haciendo una vuelta lanzada y un dron de la producción, me parece que de carburando, se choqué un árbol, se dio vuelta y me cayó en el parabrisas, así que me lo rompió todo, no pude seguir. ¿Primera vez que te pasa algo así? ¿Algo, alguna sorpresa en el auto, dentro del auto? He tenido un par de situaciones raras, pero no, como esta me parece que no, si tuve una que se, el matafogo se desprendió, se metió atrás del acelerador, es así, y no, pero como esta me parece que ninguna. Bernie, se está armando el equipo, las expectativas ya para esta temporada, ¿cuáles son? Bueno, el equipo es el mismo que el año pasado, estamos los cuatro pilotos con el mismo staff de ingeniería, los mismos mecánicos, así que me parece que está buenísimo tener continuidad cuando los proyectos son exitosos y sin duda de que el año pasado logramos el campeonato de marcas, el anterior el de pilotos, así que es un buen grupo y esperemos revalidar esos títulos. A nivel personal, a fin de año, ¿con qué te conformas? Quiero llegar a la última peleando el campeonato, creo que eso sería importante, y obviamente si llego con esas posibilidades personales, es porque también vamos a tener posibilidades en el campeonato de marcas, así que ese creo que es el objetivo principal. A mí es un gusto, muchas gracias, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes. Perfecto.